Entre bendiciones, lágrimas y críticas, el Cabildo de Torreón aprobó por unanimidad la solicitud de licencia pedida por Miguel Ángel Riquelme Solís para separarse de su cargo de presidente municipal, ya que buscará la candidatura del PRI por la gubernatura de Coahuila. Este acuerdo será evaluado al Congreso del Estado para que el próximo martes, en sesión del Pleno, se dé aprobación oficial y designen a quién será alcalde interino durante el 2017. En este lapso se queda como encargado del despacho el primer regidor, Miguel Meri Ayub. Mientras que el regidor panista Ignacio Corona reconoció el trabajo realizado por Riquelme y la edil Verónica Soto, agradeció que los involucra en la horda labor. Por su parte, la regidora blanquiazul Angélica Campos le dijo que iba dejando a Torreón peor de como lo recibió en materia de finanzas. En la bancada PRIista, la primera síndica, Cristina González, señaló que debería irse orgulloso de su trabajo realizado. Gracias, Miguel. Yo los invito a que dentro de su partido, dentro del nuestro también, que hay corrientes distintas de opinión, digamos, esto fue lo que hizo esta administración. Y lo hicimos nosotros. Ustedes me aprobaron los presupuestos. Yo hoy reconozco lo que la oposición hizo para que yo pudiera tener vulnerabilidad. Yo hoy reconozco lo que vale este camino en eso. Me voy a enfrentar un nuevo reto sin dejar de pensar en Torreón, porque el nuevo reto no excluye Torreón, muy al contrario. Lo suma y le genera espectacular más de que si hicimos lo que hoy estamos viendo o lo que vimos en un tercer informe de gobierno, en resumen. Si lo hacemos en Coahuila, estoy seguro que Coahuila enfrentará a los mejores años el próximo tercero y sobre todo la comarca de Coahuila. Al final, y fuera de reflectores, gran parte de la fracción panista no dudó en tomarse la foto del recuerdo, con el hoy alcalde con licencia. La fracción panista no dudó en tomarse el reto sin las luces de la fracción marcelá. Vamos a hacer la foto del recuerdo. ¡Vamos a hacer las fotos! ¡Ley, pues, a la semana pasada! Por favor, todos los últimos abrazos. Me voy por la frente en alto, me voy tranquilo, y me voy por la parte de la fracción de Adolfo. Como soñé el 1 de enero de 2014, me voy pudiendo caminar por cualquier parte de este torreón sin temor a que la gente me reclamere.